Bueno, vamos a hacer una nueva sección de un borde de ataque en fibra de vidrio. Vamos a tratar de que quede más o menos claro todo el proceso. Para empezar tenemos unas ganchitas de Mylar, en este caso son de 190 micrones, podrían llegar a ser más finas, pero a mí me es cómodo este peso porque tiene suficiente rigidez como para no preocuparme de que se abolle en algún lado al adaptarse al molde del perfil. Así que bueno, esto es una planchita de Mylar que se usa más que nada en aislaciones eléctricas, transformadores, motores, por ahí se puede conseguir por ese lado. En realidad son dos, porque el laminado va a quedar hecho entremedio, como en un sándwich, y le puse unas cintitas como para que se maneje tipo libro, para que en el momento de cerrar el sándwich quede en la posición correcta sin tener que acomodarlo y provocarle alguna arruga al laminado en sí. Ya me ha pasado eso y ahora estoy probando con esto de hacerlo tipo libro para ver si funciona de una manera más práctica. El Mylar de por sí ya no se adhiere a la fibra de vidrio, a la resina, pero yo por las dudas, como ya este sería el sexto laminado, se va rayando y por ahí se pega cada vez un poquito más, le paso una capita de desmoldante, una lustradita de cera o de desmoldante específico para la resina de epoxi. Después se seca bien con un trapo, se lustra bien para que no queden restos de cera que después se pueda llegar a mezclar con la resina. Bueno, vamos a, teniendo ya la base lista, ya tengo cortadas las dos planchas de robin de 220 gramos por metro cuadrado. Más o menos esto tiene 45 centímetros por un metro. Ya tengo cortadas dos planchitas, las tengo listas. Entonces lo que se viene ahora es preparar la mezcla de la resina. Ya tengo más o menos calculado que tengo que poner de la resina, que yo uso esta, de Distraltech. Tengo que usar 126 gramos de resina y 56,7 gramos del curador. Así que bueno, vamos a empezar a pegar, a preparar la mezcla. Recomiendo usar aluminio porque ya he probado con algún vasito de PVC y se derrite al generar la resina. Así que aluminio es lo ideal. Bueno, vamos a empezar. A mí me gusta tener bien registrados los pesos de cada cosa a medida que voy haciendo para, por si se me apaga la balanza en algún momento, que no pierda control de lo que estoy usando de cada material. 58 gramos, una décima, es el envase porque ya tiene resinas viejas en el fondo. Gracias. 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 Tenemos los 126 gramos de resina. Bueno, a la resina ahora hay que agregarle 57 gramos de curador. Y a partir de este momento empieza a correr el tiempo. Que más o menos tenemos media hora para hacer todo el laminado. Vamos. Listo, 57 gramos. Ahora sí, a mezclar. Revolvemos bien todos los rincones para que no quede resina sin mezclar. Bueno, dejo un minuto que se estabilice. Mientras hago la cuenta de cuánto sería media dosis. Bueno, acá calculé que tengo que más o menos, cuando haya volcado la mitad de la dosis, el envase con lo que queda tendría que andar pesando 150 gramos. Así sé cuándo tiré ya la mitad. Bueno, empezamos con el laminado. Ponemos lejos. Volcamos la mitad. Primero un poco. Primero un poco. Estiramos bien. La tela. No queden arrugas. De entrada nomás. La centramos bien en el mailer. Y ahora sí, tiramos lo que queda. De la mitad. De la mitad. Acá queda la mitad todavía. Perfecto. Justo. Y empezamos a hacer la distribución. Una tarjeta de crédito, por ejemplo, con una espátula de goma. Cualquier cosa blanda y suave que sirva para ir llevando todo. Cubriendo bien. A medida que va quedando bien mojada la tela, va perdiendo el brillo. Eso nos va a dar el dato de que se está mojando correctamente. Háganlo en un ambiente ventilado esto, porque la verdad que la resina tiene un olor bastante fuerte. A mí, personalmente, me genera un cierto mareo, un cierto dolor de cabeza. Así que nos vale que el ambiente esté bien, bien ventilado. Si duele la cabeza, significa que se está produciendo alguna intoxicación. Así que, sano no será seguro. Podríamos haber puesto la tela primero y después tirado la resina encima. Es indistinto, la verdad. Lo importante es hacer a conciencia bien este trabajo de la distribución de la resina, mojando perfectamente bien todo, cada rincón de la tela, sin dejar arrugas. Cierta presión también es útil. No hay que hacerlo con tanta suavidad el espatuleo, cosa de sacar burbujas de aire también, ¿no? Para afuera. Ven ahí vas saliendo de abajo el exceso de resina y brota hacia arriba. Con lo cual nos aseguramos de que está bien penetrada la tela de toda la resina. Que no quedan lugares secos. Damos en diagonal. Ahora voy a acercar el zoom un poco para que se vea con más detalles. Y de paso voy a prender el ventilador porque ya me estoy mareando. Necesito un poco más de oxígeno, si no, no voy a determinar la mejor manera de que esté caminada. Bueno. Se viene el momento de poner la segunda capa de tela. Es muy importante hacerlo con mucho cuidado, con mucha precisión de ponerlo encima para no tener que moverlo una vez que ya está acomodado. No, porque eso genera arrugas entre capas que después invita a que quede aire. Ven acá, ya estaba poniendo un poco torcido. Es una parte que más me cuesta hacer. Es una parte que más me cuesta hacer. Estoy metiendo aire entre capas, lo cual no es nada aconsejable. Igual todavía tengo la oportunidad de sacarlas. Acá es donde los guantes son irremplazables. No está de que se vaya yendo con la resina. Ahora sí, le damos todo el resto que nos quedaba, que teóricamente es la mitad de toda la dosis. Acá tendré más o menos 220 gramos de tela en total. Y estoy preparando 190 gramos más o menos de resina. Va a sobrar. Digamos que a medida que se va tomando un poco de práctica, uno va ajustando la dosis para desperdiciar lo menos posible. Al principio uno arranca por ahí con la misma cantidad de resina que de tela en peso. Con eso está más que suficiente. Pero después se desperdicia demasiado. A esparramar. Acá hay arrugas que quedan de aire. Vamos a tratar de ir sacándolas ya de entrada. Lo importante es no hacer arrugas al cerrar el sándwich de Michael. Porque ahí ya no vamos a pasar más la espátula y ya no tenemos oportunidad de sacar las burbujas que se nos hagan. Mientras estemos con la espátula podemos ir viendo y detectando donde nos parece que hay aire y presionando para que salga. Para llegar bien a los bordes, para aprovechar bien toda la lámina. Pero no vale que sobra, por ahora, para que sacarlas. Vamos a empezar con las diagonales, haciendo buena presión. A medida que pasan los minutos uno va sintiendo que está poniendo un poco más espesa la resina. Eso, bueno, nos va avisando de que si nos tenemos que apurar o no. Bueno, con la temperatura de hoy, que son 27 grados, la verdad que está ahí de aire. Le da tiempo suficiente. Y por otro lado ocurre bastante rápido. Bueno. Quedó más que claro que no quedó aire. Ahora vamos a sacar un poco de exceso antes de cerrar el sándwich. Qué fuerte. Bueno. Baja. Baja. Listo, queda un poco de exceso pero ahora lo vamos a sacar presionando cuando cerramos el sándwich. Acá podemos ver que ha quedado aproximadamente 14 gramos de exceso, no es mucho, estamos bien, no es un desperdicio que valga la pena ahorrarse digamos bajando la dosis de resina para la próxima. A ver, vamos a hacer bien homogéneo lo que quedó, tiene que notar opaco y que se vea el punto del tejido, eso quiere decir que no hay exceso, en general, siempre hay lugares donde queda brillante con exceso. Bueno, vamos al último paso. Bueno, inmediatamente lo que hacemos es cerrar el libro. Fijémonos que no quede alguna basurita de medio. Lo bajamos bien gradualmente. Ahí está. Bien. Acá me quedó como aire, bueno, lo que voy a hacer es separar las láminas para que se acomode sin tener que deslizarlas entre sí. Listo. Bueno, ahora del centro hacia afuera sistemáticamente haciendo una presión media nos aseguramos de sacar todo el aire. Hacemos siempre del centro hacia afuera para que también salga el exceso de resina por los costados. Ahora sí queremos que quede una tela óptima en cuanto a la cantidad de resina. Vean cómo va saliendo gramos y más gramos de resina. Pero lo más importante es sacar el aire. Siempre del centro hacia afuera. Que por ningún motivo se llegue a deslizar el mailer de arriba con el de abajo, ¿no? O sea, sosténganlo, porque si no, sonamos. Hacemos una arruga interna entre el aire y adiós. Laminado. Ya está listo. Música 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 Gracias por ver el video. Ya no se ve aire atrapado. Y ahora se viene el último proceso, algo crítico. Hay que tener un poco de cuidado, que es al levantar la plancha de acá y llevarla al molde. Seguro que vamos a tener todo listo acá. Un poco más de luz. Bien. Hay que tener bastante cuidado de que no se mueva entre capas. Bien. 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 Ubicado. Preparamos el tema de lo que lo va a sostener contra el molde, que son unos elásticos. Bien. Estiramos los elásticos un poco para que tomen cierta tensión y vamos acompañando toda la vuelta. Bien. 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 Ven como los elásticos ayudan al Mylar a mantenerse simplemente en la forma de perfil. Acá termina el proceso de laminado de una sección de un metro de borde de ataque. Una vez que lo pusimos arriba del molde, que tiene el perfil, ya queda para dejarlo que cure, siendo la hora que es hoy, hasta mañana va a quedar ahí y mañana vemos cómo quedó. El molde es simplemente dos costillas de madera, dos falsas costillas de madera, una en cada punta, pegadas a un bloque de polivistina expandido o telgopor. Que con un alambre caliente, con electricidad, se va cortando a la forma y listo. Después yo le hice un recubrimiento de enduido para corregir algunos defectos que me habían quedado. Bueno, total el material no importa, el molde, porque el Mylar lo aísla de la resina, así que no necesita hacer nada en especial, puede ser cualquier material. Incluso unas costillas sueltas, o sea, repartidas así cada 20 centímetros, una costilla sin hacerle el relleno macizo de telgopor, como hice yo. También podría servir porque el Mylar está para eso, para evitar deformaciones. El Mylar le va dando la forma sola, ¿no? Es flexible, pero a su vez es rígido. Así que es muy bueno para esto. Bueno, pasaron 19, 20 horas más o menos, desde que la miramos. Así que ya podemos abrir y ver cómo quedó todo esto. Siempre algo se chorrea, así que siempre algo se pegotea. Y hay que hacerle un poquito de fuerza. Para liberarlo. Es importante por eso, limpiar bien, antes de ponerlo sobre el molde, para tratar de que esto suceda de manera lo más leve posible. No se puede evitar mucho reador, tampoco, que se pegue demasiado fuerte. No se puede evitar que lo que sea, no se puede evitar que lo que sea, no se puede evitar que lo que sea. Y salió. Vamos a ver cómo quedó. Sacamos el Mylar. Como ven, sale muy fácil. Continuamos. D R dernière Roland. TEMPAD. Sacamos lanoch grid. TEMPAD. 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 AREN'T gew valenciana. Bueno, y acá tenemos el láminado Como podemos ver nos quedaron burbujas de aire atrapadas La superficie quedó prácticamente lisa en todos los lugares Con algunos poritos, pero son superficiales No implica ningún tipo de falla Acá tiene unos poritos, pero no llega a ser una falla Bueno, muy confortable Vamos a hacerle una pesada para ver cuánto quedó más o menos Y estamos en el peso promedio de las otras anteriores Así que, bien, estoy muy conforme Bueno, ya llegamos a 6 Faltaría hacer dos más para el ala Y tal vez una más para después cortar en tiritas Para usarla de refuerzo en las uniones de cada tramo Bueno, acá vemos cómo coincide con el perfil Que nos sobra un pedacito de cada lado Una vez pegado se recortará Bueno, y acá termina el proceso Ahora habrá que empezar a limpiar los mylar Dejarlos todos impecables para volver a empezar con otro laminado ¡Gracias! ¡Gracias!